Nace el hiper ahorro del banco hipotecario, la libreta que le da todas las ventajas de las demás y todavía más, 93.36%, la única que respalda sus ahorros con 630 mil millones de soles en hipotecas, máxima garantía del sistema financiero, lo que usted estaba esperando, hiper ahorro del banco hipotecario, el banco más sólido del país.